Donde reina en el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. Jin, yang, yo. 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 ¡Así va ya! Jin es un genio de lo místico, lleva en el dedo un relámpago. Yang da palices con su chihuahua, pego, destroza. Su maestro, yo, profesor Mandón, es un panda viejo super protestón. Donde reina en el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. Jin, yang, yo. 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 Fuerza y magia y inunidad, dejan cabo la peor maldad. ¡Gan! ¡Voy madre! Jin, yang, yo. Jin, yang, yo. Viene la hormiga. ¡Ay! Estoy llena de basura. ¿Por qué no puede tirar en la porquería? Porque él es nuestro jefe y todos los días son el día del panda viejo y gruñón. ¡Oh! ¿Por qué no podemos tener un día nuestro? ¡Ay, jolines! Quizás sí podemos. Jan, ¿sabes qué es esto? ¿Calzoncillos viejos? No. Son los calzoncillos wufu del destino ilimitado. Aquel día te dormiste en clase, ¿no? No. Os presento los calzoncillos wufu del destino ilimitado, que podéis usar para ampliar vuestros poderes un 10.000%. Dejadme que... Maldición, han encogido en la lavadora, ¿verdad? Sí, sí, así se siente más delgado. Vale, me dormí y también me dormí en matemáticas. ¿Qué se puede hacer con los poderes wufu 10.000% ampliados? Con el poder de los gallumbos wufu del destino ilimitado, yo declaro que mañana, durante todo el día, los niños serán jefes de los adultos. Estos calzoncillos no funcionan. Hay que activarlos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Ha funcionado? Solo hay un modo de saberlo. Maestro yo, es hora de levantarse. Cinco minutos más. No. ¡Levántate ya! ¿Qué pasa? ¿Hay fuego? Vamos, dale una orden. Siento mucho esto, pero se toca los dedos de los pies. Hace más de 20 años que no me los toco. ¿Por qué hago esto? Vosotros no sois mis jefes, yo soy vuestro jefe. Hoy no. Y ahora dilo. ¿Vosotros sois mis jefes? Pues claro. Y ahora sal de aquí y friega el retrete hasta que reluzca como el sol de la mañana. No puedo dejar de hacer lo que me ordenáis. ¿Sabes? Cuando termine este día nos la vamos a cargar. Entonces mejor disfrutarlo ahora. Señor, siento interrumpir su sesión de entrenamiento, pero tiene razón. Alguien ha usado la magia de los calzoncillos bufu del destino ilimitado para poner a los niños armando. ¡Ah, eso es excelente! Ahora estad muy atentos. Cuando veáis el momento oportuno, comenzad la operación alejada al panda para que yo no pueda oler su repugnante pelo de panda. ¡Eh, tú! Anda con las manos. No puedo evitarlo. Tú mandas, eres mi jefe. Tú, entra ahí y cómprame un cubo lleno de chocobolas. Y otro para mi hermana. ¡Claro que sí! Porque vosotros sois mis jefes. En serio, Jan, el maestro y yo nos va a matar cuando termine esto. Usaremos los calzoncillos para que no nos mate. Además, es solo un día de venganza por todos esos años de recibir órdenes. Y mira lo contentos que están ellos. ¡Jan! Dicen que no puedes comer el popostre hasta después de la cena. ¿Y si el popostre es la cena? ¿No quieres disfrutarlo? Mascotas, mascotas y mascotas. ¡Oh, pobres cachorrigrifos! ¡Tú, dame todos los cachorrigrifos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Soy una libertadora! ¡Esto es genial! ¡Lo sé! Los adultos nos dicen que pelear está mal. Mañana a la misma hora. Te espero, gamberro. ¿Te diviertes? Sí, mucho. Pues yo no. Ya estamos hartos de que nos des órdenes. ¿Por qué nos vais y os tiráis al lago? Pues, sí. ¡Al vale! ¿Os divertís mucho? ¡Oh, muchísimo sí! ¡Claro que sí, vaquero! ¿Y se han ido todos los adultos? ¿El odiado panda también? ¡Desde luego! ¡Muy bien! ¡Al ataque! ¿Qué? ¡Qué, qué, 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 maldición! ¡Son los soldados del hermano German! ¡Ah! ¿Sabes? Del pollo me lo esperaba, pero los demás me han decepcionado. ¡Ah, da igual! ¡Son hormigas! ¡Podemos con ellas! ¡Ven! ¡Vamos a pisar insectos! ¡Antes de que nos aplasten ellos! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Paca! ¡Papa! Límite de la ciudad. ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Lo siento muchísimo! Si estáis amordazados, no podéis gritar de terror, ¿verdad? Así está mejor. Y ahora, por favor, empezad a gritar. ¡Nada de eso, zampadulces! El maestro yo no te tenía miedo y nosotros tampoco. ¡Papa! ¡Papa! ¿Y ahora? Sí. Pues vale, ¿cuál es vuestro último deseo? Eh, que nos sueltes, por favor. Por favor, con azúcar encima. Es que le gusta el azúcar. Es que le gusta el azúcar. Eso es un tópico sobre las hormigas. Y como tanto os gusta repetir a los dos, vosotros no sois mis jefes. Límite de la ciudad. Estamos en buen sitio. Entendido. ¿Qué? No éramos tus jefes, pero ¿sabes qué? Ahora sí lo somos, para. Vale. ¿Pero qué estoy haciendo? Tú, siéntate. Y todos los demás, soltad a esos niños. ¡Y los retimos! ¡Y los retimos! ¡Y ya! ¡Che, co, wa! ¡Che, co, wa! ¿Os importaría decirme por qué ya no os puedo atacar? Por los naldoncillos, Wufu, del destino ilimitado. Hasta que acabe el día, seguimos al mando. ¡El chorro! ¡El chorro! Pero este día ha terminado, hormiga. Y adivina quién ha vuelto. ¿Calzoncillos, Wufu? ¡Calzoncillos, Wufu! Por el Wufu sagrado que os espera una buena. Pero antes... ¡Adelante, madre! ¡Pregúntale! Y bien, ¿cómo ha ido la conquista? ¡Este soy yo riéndome de ti! Y ahora ya no. Sabéis, debería estar furioso. Por una parte, os habéis pasado el día dándome órdenes y habéis usado los calzoncillos del destino ilimitado para hacerlo. ¡Lo sabemos! Pero por otra parte, habéis derrotado al hermano Germán y eso me enorgullece. ¿Y dejará de mandarnos tanto? ¡Claro que no! ¡Pero lo haré con orgullo! ¡Sigue fregando! Aún así, valió la pena. Sí, lo sé. ¡Más deprisa! ¡Esto es el principio de la década del panda! ¡Ahora sí! ¡Esto es el principio de la década del es ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.